Un saludo para mi compa Juan Hernández Y arriba la estación de Mayarito, padre ¡Ahí va! ¡Va! Del estado de California De un trafco de potrillo ¡Va! 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 Cuando baila Cuando los corres parecen Que traigan las En las patas ¡Va! 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 Si hagan un macho. En los llanos y parcelas fue donde empezó a correrlo, a Leguá se le miraba que el caballo iba a ser bueno.